Es uno de los módulos transversales más importantes de todo el curso, que ustedes bien saben que demora dos años, el curso demora dos años y se hace por módulos que son aquellos paquetes grandes que nos van dando fuerza a nuestro trabajo evangelizador, a fortalecer nuestra vocación de catequista. Así que, pues, a estudiarlo con mucha atención, a ir explorándolo más, a ir profundizando. Oye, que pensaba en ustedes, sobre todo en el área virtual, decía que esto de la formación virtual tiene mucho de formación autónoma, de poder uno escudriñar, de poder uno profundizar, de poder uno leer más, de poder uno analizar más todo lo que le enseñan de manera virtual. Entonces, de alguna u otra manera, ustedes necesitan esforzarse un poco más que aquellos que están de manera presencial. Aunque hagamos estos encuentros así sincrónicos, de todas maneras, siempre queda como un faltante ahí de encuentro con el profesor, con el maestro, con el catequista que esté desarrollando esos trabajos. Así que, los invito a que entiendan que este trabajo que estamos haciendo de manera virtual es un trabajo autónomo, donde ustedes, lo que nosotros les digamos aquí en esta horita y media, ustedes tienen que profundizarlo mucho más en su ejercicio pastoral. Bien, los que tienen Biblia... Perdón, buenas noches, Pedrito. Buenas noches para todos. Buenas noches. Abranla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a abrirla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles está más o menos entre Génesis y Apocalipsis, para que se ubiquen un poco y lo encuentren más rápido. Más o menos entre los dos libros está... Fácil, fácil, fácil. Hechos 8. Hechos 8.26 Hechos 8.26 Ya. Vamos a esperar que... ¿Alguien me está haciendo una pregunta? ¿Alguien iba a preguntar algo? Disculpe, Pedro. Este es el módulo que tenemos con Alexander Ortega. Sí, correcto. Ortegón. Ah, ya. Sí, correcto. Lo que pasa es que a Alexander lo mandamos en comisión para la China. Entonces, no puede estar con ustedes y pues van a tener que aguantarse a Pedro Ortiz durante esta horita y media. ¿Listo? Este es el módulo. Está en el salón correcto. Bien. Hechos, ya. Hechos 8.26. Del verso 26. Vamos a arrancar del verso 26. Vamos a hacer oración con este verso y nos va a servir de colofón, de telón mejor. Nos va a servir de telón para todo lo que vamos a trabajar durante este espacio de formación. Hechos 26, creo que... Bueno, ahí vamos mirando hasta donde lo leemos. Hechos 8.26 nos va a servir para poder aterrizar en el tema que vamos a trabajar en el día de hoy, que es una catequesis para el siglo XXI. Una catequesis para el siglo XXI, se llama. Entonces, pongámonos en presencia de Dios, dígámosle a Él que es tan bueno, que es tan grande, que es tan misericordioso. Que bendiga nuestra vida, que bendiga a todas y cada una de las personas que están esperando de nuestra oración. Familiares, amigos, vecinos. A tantos hombres y mujeres que están hoy sufriendo la realidad de la cárcel, la realidad del hospital, la realidad del lecho de enfermos, la realidad del destierro, la realidad del despojo. A todos hombres y mujeres que caminan con nosotros en nuestras comunidades parroquiales y están esperando que el Señor les ayude en su vida. Oremos por todos y cada uno de estos hombres y mujeres que se han acercado a nosotros y nos han dicho, oren por mí. Oremos por ellos y pidámosle a Dios que a través de esta oración pueda bendecirlos a todos y cada uno de ellos. Pero también pongamos en manos de Dios a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros padres de familia, a nuestras madres de familia, que están en nuestras catequesis presacramentales. Dígamosle al Señor que son nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros papás, nuestras mamás, que las queremos poner en su presencia para que Él las abrace, los abrace y los bendiga. Aquí están, Señor. Estos son tus hijos. Bendícelos, acompáñalos, Señor. Guíalos para que algún día, Señor, puedan alcanzar la gloria eterna contigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 26 y siguientes. Pedirle al Señor que nos dé la gracia de que su palabra transforme nuestra vida. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en esos montos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su profesor. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios. Y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que está leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Felipe fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe. Dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús. Partiendo de este texto de la escritura. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, ¿a qué hay agua? ¿Qué impida que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunucho. Apenas salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió, pues, su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto. Y salió a evangelizar, uno tras otro, todos los pueblos, hasta llegar a Cesarea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, que este pasaje de Felipe, del etíope, de eunucho, nos permita comprender la gran riqueza que tenemos en nuestras manos al ser catequistas. Servidores tuyos, servidores de la iglesia, servidores de los hombres y mujeres que llegan a nuestras catequesis. Que no seamos predicadores de nosotros mismos, sino predicadores tuyos, evangelizadores tuyos, enviados y misioneros tuyos, Señor. Que este pasaje hoy, Señor, pueda ser entronizado en nuestra vocación como catequistas y que aprendamos de este pasaje, Señor, para evangelizar cada vez mejor a tantos hombres y mujeres que tú envías a nuestras comunidades parroquiales, a nuestros movimientos. Amén. Bien. Por los parques, por los parques, que está en la parroquia y está buscando de alguna u otra manera a esos hombres y mujeres a los cuales llegarles con el evangelio. Hoy el tema los va a tratar de ubicar en el hoy de su vida y en esa catequesis que hoy tenemos que hacer nosotros y vamos a dividir la sesión en un tres por tres, tres, tres puntos y cada punto tiene tres elementos más. Tres por tres. Bien. Y ahí en ese elemento, en esos tres elementos, vamos a tratar de ir rescatando todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho hoy en Hechos, Hechos 8, 26, que no se les va a olvidar ese texto. Hay dos textos catequísticos por excelencia en la Biblia. Uno es Lucas 24, 13, que es los discípulos de Maús y otro elemento muy fuerte, muy catequístico de enseñanza pedagógica y catequística es esta. Casi que tendríamos que aprendernos de memoria los dos textos para poder comprender bien cómo es una pedagogía catequística, cómo es una un catequista que del siglo primero debe saltar al siglo veintiuno para descubrir cómo anunciar mejor a Cristo Jesús resucitado y valga la pena decirlo. Cristo ha resucitado de verdad que ha resucitado y ha resucitado y está en medio de nosotros. Recordemos que el objetivo de la catequesis es que la persona crea, que la persona se convierta y que la persona haga de Jesús el Señor. Ojo vivo, catequistas, jamás, jamás se les vaya a olvidar esto. El objetivo de su catequesis, el objetivo de la catequesis es que la gente crea, que la gente se convierta y que la gente haga de Jesús su Señor. Tres elementos fundamentales por los cuales yo tengo que desvivirme. Es decir, tengo que ocupar todo mi tiempo como catequista, ocupar todos mis esfuerzos, todos mis esfuerzos, todas mis energías buscando que el personaje que ha llegado a mi catequesis, pues fortalezca su fe. Ya tiene fe, ya viene con fe. Puede ser que sea una fe básica, una fe niña, una fe débil, pero llega con fe. Llega con la fe del Señor que viene buscando la medalla, que viene buscando el milagro, que viene buscando la sanación, que viene buscando la coronilla, que viene buscando el rosario, que viene buscando elementos que uno podría decir, hombre, esta personita le falta. Pues si le falta, ahí está la ausencia de un catequista que no lo ha formado para hacerle crecer su fe en la persona adorable de Cristo Jesús. Y no en la imagen y no en el sacramental, sino en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Nuestros objetivos es que la gente crezca en su fe. Nuestros objetivos es que la gente se convierta a Cristo Jesús. Nuestros objetivos son que la gente haga de Jesús su Señor. Pare de contar. Yo no soy catequista para que vaya más gente a seguir al Padre. Yo no soy catequista para que vaya más gente a seguir el movimiento. Yo no soy más catequista para que vaya más gente a seguir la novena. O sea, yo no soy más gente, más catequista para que la gente vaya a las casas católicas y pueda yo mostrarle más gente al Padre. No, a eso no va la gente a buscar catequistas. La gente va a buscar catequistas para que le hagan crecer en la fe, para que le muestren caminos ciertos de conversión y para que le ayuden a crecer cada vez más haciendo a Jesús su Señor. Bueno, ¿está claro, muchachos? Los tres objetivos de la catequesis, ¿cuáles son? Sí. Que la gente crea, que la gente se convierta y que la gente haga de Jesús su Señor. Ay, perfecto. No hay más. No hay más objetivos. Ese es el objetivo. El objetivo no es que se aprendan las oraciones, aunque no es que digamos que no se las dé a aprender. Pero el objetivo no es que se aprendan las oraciones. El objetivo no es que me recite el Padre Nuestro, que me recite el Creo Niceno Constantinopolitano. El objetivo no es que él vaya y reciba a Cristo Eucaristía sin saber qué es Cristo Eucaristía. El objetivo es que no me recite, que me recite a mí los 73 libros de la Biblia. El objetivo no es que me diga cuáles son los siete sacramentos, cuáles son los siete dones del Espíritu Santo, cuáles son las virtudes teologales, cuáles son las virtudes... Esos son arandelas que nosotros le hemos sido opuestos al Evangelio y que a veces nos quedamos con esas arandelas y no con el Evangelio. ¿Cuántos Evangelios hay? ¿Cuántos Evangelios hay? ¿Cuántos? Uno solo. ¿Cómo así? Uno. ¿Cuántos? Pedro, uno. ¿Cuántos? ¿Cuántos Evangelistas? A ver. ¿Cuántos Evangelistas? Bueno, tratemos de ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo aquí, no nos ponemos de acuerdo en ninguna parte. ¿Cuántos Evangelistas hay? Marco, Lucas, Juan, Mateo. Ay, no, no, pero... A ver, si me das. Son solo de Jesús. Es un Evangelio de Jesucristo y cuatro Evangelistas. ¿Cuántos Evangelios hay? Cuatro. Uno. Uno. Un solo Evangelio. Uno que es Jesucristo. Lo narran que es diferente. Es correcto. Un solo Evangelio. Un solo Evangelio. Cuatro Evangelistas. Cuatro textos que me muestran las facetas humanas y divinas de Cristo Jesús y que me hacen acercarme más a Él y me dan una buena noticia, todo lo que quieran. Pero hay un solo Evangelio, una sola buena noticia y esa sola buena noticia es Cristo Jesús vivo y resultado. Bien, entonces yo, Pedro Ortiz, tengo que hacer que la persona se acerque más a ese Jesucristo, que la persona se acerque más a ese a ese Jesús resucitado y que lo haga su Señor en su vida. Bien, un solo Evangelio, un solo Evangelio. Entonces, el catequista es aquel que acompaña, que acompaña a una persona para que crezca en la fe, para que busque caminos ciertos de conversión y para que y para que haga a Jesús su Señor. Fácil, fácil. Hace a Jesús su Señor, hace a Jesús, se convierte a Cristo Jesús y aumenta su fe. Fácil, aumenta su fe. No es que usted le va a hacer nacer la fe, porque si llegan a sus catequesis es porque ya tienen fe. Ah, puede ser una fe niña, una fe adulta. Puede que no vayan, no hayan conocido nada de Jesús, pero pasaron por la iglesia y entraron. Ya ahí hay un, hay un, el catecismo de la iglesia católica, no estoy aquí en mi biblioteca. El catecismo de la iglesia católica arranca diciendo el hombre es capaz de Dios. Eso es de por sí ya una cosa inmensísima para nosotros los catequistas y para los evangelizadores. El, el hombre es capaz de Dios. Cuando estamos hablando de hombre, estamos hablando de hominus. Cuando estamos hablando de hominus, estamos hablando de la, de la humanidad. La humanidad, humanidad viene de la palabra humus. Humus es aquello que queda de la, de una candela. La humanidad, el humus, la nada. Nosotros somos de la nada y ahí viene la palabra hombre, depende de la palabra humanidad. Entonces. ¿Me puedo preguntar algo? Sí. En el caso de los niños de primera comunión. ¿El catequista se tiene que despertarlo en la fe? ¿O no? Porque el niño está, se está formando. No, pero si llegaron a la catequesis, por cualquier circunstancia, puede ser social, religiosa, política, como quiera. Ya, ya hay un primer elemento, ya, ya se despertó esa capacidad de pensar en Dios, ¿sí? Ya esa semilla del verbo que habla el evangelio, el decreto de adyentes del concilio Vaticano II, esa semilla del verbo ya se despertó. Ya hay algo que lo está haciendo ir allá, ¿sí? Ya Dios se ha manifestado en su vida. Ya hay una experiencia de Dios. Puede que no sea una experiencia de Dios como la del, como la del Papa, como la del Obispo, como la de, como la del catequista. Pero ya hay una experiencia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Es una pequeñísima semilla, pequeñísima semilla que ya se despertó y empezó a abrirse. ¿Se acuerdan ese ejercicio que ustedes les ponían? No, ustedes son muy jóvenes. Yo veo carita aquí, son muy jóvenes. No les pusieron ese ejercicio donde les ponían un vaso, le ponían algodón y le ponían un fríjol ahí. El del fríjol, sí. Ah, sí, se lo pusieron a ustedes. Eso dicen. Son viejos. Porque eso se lo ponían a los viejos. Viene la cédula. Les hacían poner un vaso con agua, un algodón. Eso a mí me contaron. No es que a mí me lo hubieran puesto porque no es tan viejo. Y les ponían una semillita ahí. Y la semillita iba abriendo. Aún se está colocando ese ejemplo. Ese ejercicio. En el polenio, inclusive a mi sobrino, a mi nieto, le colocaron en estos días la matica del frijolito. Es correcto. O sea, que no es tan viejo. Sí, no es tan viejo. Y todavía se coloca, sí. Todavía. Qué bueno. Entonces, mire, en ese ejercicio vamos a descubrir, con ese ejercicio podemos descubrir cómo nace la fe en la persona. La fe está ahí. Y abajo está el agua. ¿Cierto? Y el agua es la que al final le va a dar vida a ese frijol. ¿Sí? Le va a dar vida a esa semilla. El agua es la que le va a dar vida. ¿Cierto? Y cuando yo la pongo ahí, ya tengo un elemento de fe. Ya la semilla está puesta. Y lo que tengo que hacer yo es hacerla florecer. Por la razón a que haya llegado a su catequesis. Por la razón. Con toda la ignorancia del mundo de Cristo Jesús. Si llegó a su catequesis, ya la fe está ahí. Yo tengo que hacerla crecer. Por eso es que a nosotros los catequistas nos ha tocado hablar de una catequesis querigmática. ¿Por qué nos ha tocado hablar de una catequesis querigmática? Ese término no debería existir. La evangelización tiene dos momentos. Recuerden. Se los he hablado mucho a los que les pidieron en otros módulos. El módulo de catequética parroquial o de catequética para catequistas lo trabajamos. El tema de la fe inicial, esa fe inicial que se activa con el querigma y que se fortalece con la catequesis. La evangelización tiene dos momentos. Querigma y catequesis. Ojo vivo. La evangelización tiene dos momentos. Querigma y catequesis. El querigma es aquel proceso a través del cual yo le anuncio a un Jesucristo o a la persona. Otros no llegamos a través del anuncio evangelizador de que Jesús había muerto y resucitado por mí, sino que llegamos a través de la religiosidad popular. Yo llegué a estos caminos de la religiosidad de la iglesia a través de las oraciones que hacía mi mamá en el novenario. Y entonces mi mamá la llamaban para hacer los rezos y yo me iba a acompañarla y me encantaba el noveno día cuando se hacía con cuerpo presente y en el piso de la sala con acerrín verde se hacía la especie de la tumba y se rezaban. Por aquí pasó María tres horas antes del día con un rosario en la mano rezando María y el primer rosario se rezaba a las nueve de la noche y entonces sacaba una vela y después iba sacando otra vela y a las seis de la mañana, ya cuando todos estábamos casi dormidos, él se sacaba del último rastro de acerrín que había y quedaba vacía la sala. Es un rito muy del pacífico colombiano, pero yo digo yo llegué a través de esto y religiosidad popular de la más grande que podría haber. Y después fue que un catequista me dijo, espérate un momento que esto no es solamente de esto, esto también se trata de Cristo Jesús y quién es el Señor. Y entonces me catequizó, pero ya la fe había con mucha ignorancia, con muchas realidades duras y difíciles dentro del camino de la fe, pero yo tenía fe. Llego y el catequista empieza a mostrarme un Jesús diferente y me empieza entonces a dar una catequesis perimática, que es lo que nos ha tocado hacer muchos de nosotros. Contarles a los niños quién es Jesús, animarlos y hacerlos que se enamoren de Cristo Jesús. A los jóvenes, a los jóvenes que llegan con una cantidad de inquietudes y predicciones, una cantidad de situaciones que a veces nos confrontan a nosotros mismos como catequistas, pero a la final tenemos que que si llegaron ahí, llegaron por algo, algo, el Señor me lo trajo aquí. Esa capa, Luz Marina, apágate ese micrófono. Desactivar audio, la desactivé la audio. Entonces, el catequista tiene que buscar a reactivar esa fe y nos toca hacer unas catequesis que llamamos catequesis querigmáticas. ¿Estamos? De hecho, si vemos esos tres elementos que les he dicho, fe, señorío y conversión, fe, conversión y señorío, conversión, señorío y fe, por donde quiera, son las metas del querígima. Si vamos a mirar el querígima, vemos que el querígima lo que busca es que la gente crea, que la gente se convierta y que la gente haga de Jesús el Señor. Pues como son los mismos metas del querígima, pero aumentados. Tengo que aumentar la fe en Cristo Jesús, tengo que aumentar el señorío de Jesús, tengo que aumentar la conversión en Cristo Jesús. Nos toca empezar de, yo no diría de cero ni de menos cero, diría de 0.001, pero inicio de algo. Ya hay una fe ahí. Inicial, muy inicial, pues sí, pero nos toca iniciar. Ya hay una fe activada por esa capacidad que tiene el hombre de pensar a Dios. Catecismo de Iglesia Católica, capítulo primero, numeral uno, debe ser por ahí. No, numeral uno no, numeral benquítico. Pero ahí, el hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de Dios. Con esos presupuestos, entonces veamos cómo hoy yo tengo que hacer catequesis y hacia dónde tengo que apuntar la catequesis. ¿Cuáles presupuestos? El presupuesto de los objetivos de la catequesis, el presupuesto de que la evangelización tiene dos pasos, el presupuesto que nos va a dar la palabra de Dios para decir hoy la catequesis del siglo XXI tiene que tener un objetivo, un contenido y un desarrollo. Tres puntos. Escríbanos ahí. Profesor de español de Santa Librada, precisamente estos días que han estado hablando tanto de Santa Librada. Profesor que le decíamos con mucho cariño, mucho cariño, decíamos poco pelo. El profesor, algún día tengo que preguntar el nombre del profesor, porque siempre lo identifico, es con el apodo que le teníamos. Nos decía, ¿cuál hay bileje si escribe? El que escribe aprende dos veces. Siempre nos hacía escribir y repetir. El que escribe aprende dos veces. Escriba. Con rojo. Objetivo, contenido y qué más? Objetivo, contenido y desarrollo. Objetivo, contenido y desarrollo. Vamos a desarrollar objetivo. El objetivo de la catequesis tiene que ser disipular, comunitaria y eclesial. Disipular, comunitaria y eclesial. Tengo que formar discípulos de Cristo Jesús. Tengo que llevarlos a que vivan en comunidad y tengo que hacerles querer esta iglesia en la cual yo estoy bebiendo el evangelio. Podríamos parar ahí y ya. Ustedes, catequistas, tienen que buscar que los niños, que los jóvenes, que los papás, que las familias, que los adultos a donde ustedes van a dar catequesis. Que los procesos que ustedes lleven como catequistas busquen siempre que sean discípulos de Cristo Jesús. Vea, esa, esa, ese Cristo Jesús tiene que meterse en el tuétano de nosotros. Por nuestro ejercicio vocacional, pero también como nuestro ejercicio disipular. Yo soy discípulo que tengo una vocación. Todos los catequistas tenemos que ser discípulos que tenemos una vocación. Y tenemos que forjar en los catequizandos, en nuestros interlocutores. Entonces, Simena, que me preguntaba ahoritica de que si los niños llegan sin fe. Hay una discusión grande en la iglesia de cómo llamar a los que llegan a las catequesis. Estudiantes, alumnos, catequizandos. Hay una palabrita que se está como imponiendo mucho, que es interlocutores. Y es, el otro también tiene una experiencia de Dios y yo interlocuto con él. Yo que sé un poquitico más, usted que sabe un poquitico menos, pero interlocutamos. ¿Cuál es tu experiencia de Dios? ¿Cuál es mi experiencia de Dios? Y entonces, Dios que me envía a mí. El primer elemento de Hechos 8, 26 es que el ángel del Señor le dijo a Felipe. Vaya, es decir, yo como catequista soy un enviado. Soy un enviado. Me envían y me envían a ser discípulos. Vas a encontrar a alguien, por ahí va a suceder algo. A ser discípulos de Cristo Jesús. ¿Sí? Que eso sea claro y concreto. Yo no voy a preparar niños y niñas, ni jovencitos, ni señoritas. Voy a prepararlas para la primera comunión y para la confirmación. No. Voy a preparar discípulos de Cristo Jesús. Que van a recibir la primera comunión y van a recibir la confirmación. O la confesión, o el matrimonio, o el sacramento que estemos preparando. Sí me hago entender. Si logramos darle la vueltica a eso, creo que generamos un efecto mejor en el proceso. Yo no voy a preparar niños para que reciban la primera comunión y hagan la confirmación y se casen. No. Yo voy a preparar discípulos que se van. Primero es discípulos. Que si estos niños. Y hablo aquí desde mi testimonio de vida. Si ese niño no recibe a Cristo Jesús sacramentalmente. Si este jovencito no recibe al Espíritu Santo sacramentalmente. Que este niño salga amando a Cristo Jesús. Del proceso. Y lo hemos ganado. Algún día. Algún día. Este va a decir. Sí. Me acuerdo aquel catequista que me dijo que. Y ahí está la semilla sembrada. Pero cuántos de nuestros niños. Los preparamos para la primera comunión. Los preparamos para el bautismo. Pero no nos preparamos para la vida disipular. La preparación es para la vida disipular. Para que sean discípulos de Cristo Jesús. Ah. Y cómo hago yo para preparar. Hablando de los profetas. O hablando de. Qué sé yo. Del arca de Noé. O cómo hago para prepararlos en la vida disipular. Hablándoles de Montes o de Abraham. O de la Virgen María. Pues ahí es donde está el juego del catequista. Ahí está la parte pedagógica y mitología del catequista. Para ver con ese tema. Cómo fortalezco el ser disipular del peladito. O de la peladita. Sí. No es enseñarle que. Que José tuvo. Los hermanos lo. 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 Lo vendieron. Y. Sí. Muy bonito. Muy bonito para el niño y para el joven. Esas historias. Pero. Esas historias tienen que decirle algo para su vida. De discípulo de Cristo Jesús. ¿Estamos? Disipular. Comunitaria. Comunitaria. El máximo proyecto de Jesús en la tierra. Fue la vida en comunidad. Recuerden. Recuerden. Oración de Jesús en el huerto. Jesús. Jesús orando. Jesús decía. Dios. Padre. Que todos sean uno como tú y yo somos. Uno. Jesús. Jesús. Orando por sus discípulos. Sabían que estos berracos se iban a poner a pelear. Sabían que estos berracos tenía. Uno su temperamento. El otro ataimado. El otro. Cada uno con sus cosas. Estoy pensando aquí en una parroquia promedio en Cali. Y el máximo proyecto que Dios tiene para nosotros es que vivan como vive Dios. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Vida en comunidad. Y no estoy hablando solamente de esa vida de pequeña comunidad en el grupo, en la parroquia. Que aprendamos a ser hermanos. Que aprendamos a ver al otro como persona. Que aprendamos a ver al otro como hijo de Dios. Que yo le enseña al otro a convivir armónicamente. Ojo vivo con esto. Que es muy de la sociología y de la antropología y de la psicología social. Del trabajo social. Pero que es muy interesante para nosotros los catequistas. Y es que aprendan a vivir armónicamente. Una convivencia armónica. Está hablando de ese elemento musical. En el que cada una de las notas musicales. Que tiene una forma diferente. Que tiene un sonido diferente. Que tiene un nombre diferente. Que tiene un valor diferente. Y que puestas en el pentagrama. Cada una debe de sonar diferente. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de sexto, de séptimo. En el que nos enseñaban el pentagrama. Que nos enseñaban y nos ponían la corchea y la semicorchea. Y no sé qué vainas. Y que una tiene un valor y la otra tiene otro valor. Entonces eso. Y ahí viene la palabra armonía. Y es cada una tiene un color. Y es cada una tiene un color, tiene un nombre, tiene un precio. Cada una es diferente a la otra. Pero puesta de forma tal en el pentagrama. Cuando el músico viene a tocar, suena una melodía armónica. De eso se trata de enseñar a los niños a vivir en comunidad. Que sepan que cada uno tiene un valor, que cada uno tiene una esencia, que cada uno tiene un nombre. Pero que juntos pueden hacer sonar una armonía deliciosa. De hecho, estoy pensándome ya una catequesis en ese sentido, de decirles que les vamos a enseñar el valor de las notas musicales. Y que dónde se ponen. Y ellos deben de saber algunas cosas. Y entonces que aquí, que acá. Y le enseñamos. Venga, escuchemos una armonía. Así tiene que ser la vida. Así allá tienen que apuntar mi catequesis. A enseñarles a vivir en comunidad. Eso implica entonces una vida en comunidad en dos vías. Una vida en comunidad en dos vías. Vida en dos vías. Una vida en comunidad en la iglesia. Una vida en comunidad en la sociedad. Porque es diferente a vivir en la iglesia a vivir en la sociedad. Porque cuando yo convivo en la iglesia, convivo con pares. Con gente que está creyendo lo mismo que yo creo. Compartiendo las mismas dinámicas. Compartiendo las mismas esperanzas. Las mismas alegrías. Las mismas tristezas. De vida en comunidad eclesial. Pero también tengo que aprender a vivir en comunidad fuera de la iglesia. Porque aquí me voy a encontrar que estos no comparten los mismos valores que yo tengo. Entonces tengo que aprender a vivir en comunidad. ¿Y eso quién lo tiene que dar? El catequista. ¿Cuántos de nosotros en nuestras catequesis desprendemos de David o de Goliad o de María? Yo no sé. Desprendemos algunos elementos para que aprendan a vivir en comunidad. No se nos ocurre. El objetivo es que se aprenda el Ave María. Y te gusta que María me enseña a vivir en comunidad eclesial. Hay un librito que se llama El verdadero culto a María. Es una encíclica. Y me enseña todo ese elemento de cómo vivir en comunidad eclesial. Entonces, yo, Pedro Ortiz, en mi catequesis, tengo que desligar de los temas, de algunos elementos, la vida discipular, pero también la vida comunitaria. ¿Estamos? Y el tercer elemento de este objetivo es la vida eclesial. La vida de iglesia, la vida de la iglesia. Tengo que enseñarle a los niños a vivir la iglesia, a sentir la iglesia. Hoy nomás veía una niña, una señorita en Facebook, sacaba una foto y decía, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. Ese es el común denominador de los jóvenes hoy y de los adolescentes. Creer en un Dios, pero no creer en la institucionalidad. Creo que muchos de ustedes conmigo, cuando fuimos jóvenes y adolescentes, también tuvimos esas reacciones contrarias a la institucionalidad. Pero hoy mucho más cuando se ciernen sobre la iglesia noticias, historias, verdades que desdicen de la vida de la iglesia. Y no estoy hablando solamente de nuestros hermanos sacerdotes. No estoy hablando solamente de la institucionalidad llamada arquidiócesis, diócesis, iglesia local, llámenla como quiera. Estoy hablando también de esa institucionalidad llamada discípulo, llamado laico, llamada laica, llamada catequista, que desdecimos de la vida que deberíamos de vivir. A veces nos escudamos diciéndonos que yo voy a la iglesia porque allá hay pecadores. Sí, pero allá tendríamos que demostrar un poquitico más de santidad que afuera. Pero tenemos que empezar a enseñarles a los niños a ver la institucionalidad por encima de las personas. Habría que empezar a ver cómo desde la misma palabra de Dios, cómo desde la sana doctrina, cómo desde nuestra realidad de vida, hacemos que los jóvenes, los niños, quieran a esa iglesia de donde van a beber a Cristo Jesús. Y eso implica conocer un poquitico más de iglesia, muchachos y muchachas. Y eso implica conocer un poco más de esta iglesia que hoy nos pide ser catequistas, ser sus catequistas. Felipe recibió un mensaje, vaya al camino y ahí se va a encontrar uno. Y Felipe fue enviado. Nosotros como enviados de una iglesia, tenemos que hacer que la gente ame a la iglesia, quiera la iglesia. Y eso no se hace siendo nosotros también críticos de la iglesia, aunque no estoy diciendo que seamos permisivos con lo que sucede en la iglesia. Pero sí tenemos que amar esta iglesia. La iglesia es una iglesia viejita, tiene dos mil años. Y cuando yo pienso en una iglesia viejita de dos mil años, pienso cuando voy a visitar a mi mamá. Y cuando visito a mi mamá y que visito a mi abuela, yo cuando voy yendo digo tengo que saber que ella me va a contar dos veces o tres veces la historia que siempre me cuenta. Es que yo viví en tal parte, es que yo hice esto, lo otro. Y entonces sí sabe que su hermanito viaja. Sí mamá, ya sé. Y al rato le conté que su hermanito viaja. Y yo, no mamá, cuénteme otra vez cómo fue, que no sé qué. Y al rato, y sí sabe que su hermanito viaja. Me repite dos y tres veces la misma historia. Me la cuenta. Y entonces uno mira a la abuela y dice, abuela, ya me la contó. Ay, mi hijo, yo es que ya no me acuerdo. No es así. Es una viejita. Pero si uno necesita un consejo, ¿dónde va? Donde la abuela, donde la mamá. Eje, mamá, me está pasando esto, tengo esto, tengo lo otro. Porque tiene sabiduría. Porque tiene todo ese bagaje de historia, de vida, que le puede dar a uno luces. Es una mamá que lo quiere a uno por encima de lo que sea. De quien sea. Lo defiende a uno. Lo conoce a uno. Usted llega uno a la casa de la abuela o de la mamá, que está muy adulta ya. Y ella dice, ya le hago el cafecito como a usted le gusta. ¿No? Le dice la sopita que a usted le gusta. A mí me gusta la sopita de... Lleva, hace rato no me hace la ansiedad a la sopita. La sopita que ella la hacía mucho los viernes. La sopita de moneditas de plátano. Moneditas. La hacía muy rica. Ya no se acuerda cómo se hace la sopita la vieja. Pero llegaba y como a hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Una viejita canzona. Una viejita que le repite dos y tres veces las cosas a uno. Una viejita que está siempre atenta, siempre ahí. Esa es la iglesia. Y nosotros tenemos que hacer que la gente se enamore de esa iglesia. Es que los sacerdotes robaron, es que mataron. Todavía nos siguen indigando que es que la Santa Inquisición asesinaba a las mujeres porque les decía que eran brujas. Ya pedimos perdón, ya pedí perdón. Todavía estamos arrastrando nosotros esas cosas. Que sí, que es que en Francia 200 padres violaron no sé cuántos. Que en Estados Unidos, que en Cali, mire que pasó esto, que pasó lo otro. Pero sí, 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 hay que reconocerlo. Pero tenemos que separar al hombre de la institución. Y hacerles enamorar de la vida eclesial. Entonces, el objetivo de la catequesis es hacer discípulos de Jesucristo que crean, que se conviertan y hagan a Jesús su Señor. Que vivan en comunidad, una comunidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y que amen la iglesia. ¿Estamos? El objetivo que ustedes persiguen. En toda la catequesis y en cada catequesis. Obvio que estoy hablando de dos cosas que son diferentes. En toda la catequesis y en cada catequesis. ¿A qué me refiero? En toda la catequesis que me dura cuatro meses, seis meses, un año. En toda la catequesis tengo que buscar discípulos, vida en comunidad y vida eclesial. Y en cada sesión de catequesis, cada sábado, cada domingo, me la tengo que jugar para que mis niños, para que mis jóvenes sean discípulos, vivan en comunidad y amen más la iglesia. ¿Cómo? Ah, eso sí, no sé. Oye, usted tiene que pedirle a Dios que le ilumine, que el Espíritu Santo ilumine a ver en ese tema que le toca dar. ¿Cómo voy a hacer para que estos tres elementos estén presentes? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué dinámica voy a usar? ¿Qué evangelio voy a utilizar? Todo eso va aquí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de ese primer objetivo de la catequesis del siglo XXI? ¿Una? Muy claro. Dale. Profe. Escucho, Lisenia. Profe, yo no tengo una pregunta. Yo quiero decir, yo no tengo una pregunta, sino que quiero opinar algo. Es respecto a la iglesia. Es que usted dice que nuestra iglesia, pues, es viejita porque tiene dos mil años. Pero una de las características de nuestra iglesia es que a pesar de que es vieja, tiene un compromiso muy grande con el hoy. Y prepara a la gente, le da herramientas para el hoy. Las homilías, las homilías, toda la Sagrada Eucaristía, el componente es prepararnos y darnos luces y fortaleza para el hoy. O sea, ella, en cuanto a su ejes, porque nosotros tenemos una tradición, pero nuestra iglesia es muy actualizada. Y yo siento que es una iglesia muy comprometida con todos nosotros en el hoy. Sí, Lisenia, es sin duda. Esos son argumentos que tenemos que aprender a dar nosotros. A los jóvenes les gustan mucho los datos y les gusta mucho confrontar realidades. Entonces tenemos que aprender más de iglesia sobre la parte política de la iglesia. La iglesia hace política. Yo no estoy hablando de política de partido, sino que hace política en medio de los estados, en medio de las realidades humanas. Y nosotros somos, entre comillas, la ONG más grande del mundo. Así nos ven de afuera. Nosotros adentro sabemos que no somos una ONG, somos iglesia. ¿Sí me entienden? Pero de afuera nos ven como una ONG. Nos dicen, ustedes son la ONG más grande del mundo. Es decir, si nosotros como iglesia dejáramos de hacer lo que hacemos, el mundo tendría un frenazo grande en la atención a los más necesitados. Solamente quiten el Banco de Alimentos a Cali. Solamente quiten los samaritanos de la calle a Cali. Quiten los ángeles de la calle a Cali. Quiten los 700 comoderos comunitarios a Cali que nos maneja la arquivosis de Cali. Son argumentos que tenemos que dar, como esos. Nos iluminan, nos ayudan, nos muestran caminos. Esos argumentos para hacer que la gente crea más en el sufrimiento. Gracias, Elisemia. Muy bien por ese dato. ¿Estamos? Entonces, objetivo, discipular comunitaria y eclesial. Pedro, Pedro. Sí, Marta, María. Una pregunta, María Cecilia Panteve. Quería preguntarte, dices que uno de los objetivos es que los niños, o los que vamos a catequizar se conviertan. Por ejemplo, los niños. Para mí, un niño, pues, convertirlo ya está convertido. Y que vivan en comunidad, pues, ¿cómo hace uno para que vivan en comunidad? Si ellos, cada uno y cada uno de nosotros vivimos en nuestras casas, en nuestros entornos. Si nomás hace como unas cuatro catequesis, les pedí a los niños que se cogieran de las manos. Y hubo dos niños que no quisieron hacerlo para orar el Padre Nuestro. Entonces, yo les dije, bueno, entonces, como hay dos niños que no quieren coger de la mano, todos vamos a poner las manitos juntas y oramos el Padre Nuestro así. No sé si es por lo del COVID o qué, que no quisieron hacerlo. Pero no me atreví a preguntarles por qué, pues, no sé. Y entonces, ¿cómo hace para que estos dos objetivos me parecen como muy difíciles? Tú nos pides que le digamos al Espíritu Santo que nos dé luces. Pero, pues, sería también que nos orientaras en ese sentido. Los niños, por eso estamos pidiendo que los niños tengan nueve, diez años, que sea de nueve años en adelante la preparación para la primera comunión. Porque ya hay conciencia. Sí, los dos niños que no quisieron coger de la mano ya tienen más de nueve años. Por eso estamos pidiendo que sean en ese rango de edad. Porque ya tienen más conciencia. Ya saben qué es lo bueno y lo malo. Ya diferencian entre lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Como ya tienen ese nivel, entonces ya allí han habido momentos en los cuales ellos flaquean en las cosas buenas que deben de hacer. Y entonces yo tengo que ayudarles a comprender que esas flaquezas tienen que convertirse en fortalezas. En el caso, pues, muy puntual de cogerse la mano, si esto puede ser por la coyuntura de la pandemia en la que estamos. Sin embargo, es más que ellos vayan aprendiendo a querer a aquellos que están a su lado, que están compartiendo con ellos a su lado. Que yo pueda generar juegos, que pueda hacer dinámicas, y es diferente juego a dinámica, que pueda ser un juego, que pueda ser dinámicas, que pueda ser ejercicios, que me permitan a que ellos empiecen a comprender que el que está ahí al ladito es un hijo de Dios como él y que merece todo el respeto. Eso lo van a aprender para el trabajo durante estos seis meses o buen año que va en la catequesis. Pero también eso se va a trasladar después a la escuela. Después se va a trasladar a la cancha de fútbol, se va a trasladar a la esquina donde ellos estén. Entonces yo voy a formar no solamente cristianos, sino también ciudadanos. Entonces no es que no lo debo hacer porque los niños apenas están creciendo. En la edad en la que estamos hablando nosotros, y mucho más los jóvenes también, ya tienen conciencia de lo bueno y lo malo y yo tengo que empezar a educarlos para que aprendan a vivir en comunidad. Y con respecto a la parte de la conversión, sí hay que hacer procesos de conversión con ellos. Indudablemente tengo que arrancar desde esa persona humana que son y ayudarlos a comprender sus errores, sus pecados. Y que esos pecados tienen que borrarse y convertirse en un hábito bueno para la vida de ellos mismos. Y esos son procesos de conversión. Es que si yo les digo, ustedes tienen que convertirse en a Cristo Jesús, dice, ¿y eso qué es? ¿Con qué comen? Yo tengo que llevarlos de la mano. De hecho, la palabra pedagogía, no sé si Alexander les hablaba hace ocho días, la palabra pedagogía viene de dos. Ped, que es de niño, y gojía, que es de acompañante. Ped, que es de niño, y gojía de acompañante. Ped, como pediatra, por ejemplo, de ahí mismo bien, el que es niño. Y gojía, el que acompaña. Entonces nosotros somos acompañantes de niños. Vamos acompañándolos en el crecimiento de la fe. Y vamos acompañándolos en el crecimiento de la conversión. No es decirles qué hacer, sino ir acompañándolos. Por eso nuestras sesiones de catequesis no debían de llamarse en clase. Debían de llamarse unos encuentros con Cristo Jesús. Yo no tengo que decirles la conversión, dos puntos, aparte, con rojo, primero, segundo, tercero. No, yo tengo que caminar con ellos. Sentarme con ellos en el piso para conversar con ellos y dialogar con ellos sobre lo que significa ser cristiano. Y como ese pecado que ellos van construyendo desde niños, la mentira, el robo, el engaño, qué sé yo qué otros pecados pueden estar presentando a los peladitos, el despilfarro, los nuevos pecados que van surgiendo. Cómo ellos lo pueden identificar y lo pueden ir transformando. Por eso nuestras catequesis deberían de ser de cinco, seis, ocho niños máximo. Grupos de ocho niños máximo para que yo pueda conocer y acompañar a los niños y a los jóvenes más de cerca. Una catequesis más personalizada en comunidad, pero personalizada. ¿Estamos? Sí hay que hacer procesos de conversión y procesos de fe. Gracias, Pedro. ¿Listo? Bueno. ¿Contenido? Mire, perdón, Antón, no. Mire, lo que va a ser esto muchas veces, habemos catequistas que somos como muy rígidas y queremos pues como imponer las cosas. Y ahí es donde nosotros cerramos. Yo tuve un grupo de misioneros y les dábamos, hacíamos muchas salidas, mucho acompañamiento, citábamos a las madres también. Había mucha unión, mucha comunión entre nosotros. Entonces yo creo que nosotras catequistas deberíamos como ser un poquito más flexibles lo que usted decía ahorita. Lo que pasa es que decimos, a ver, la tarea es esto con lapicero rojo o una cosa y queremos como imponer. Y resulta de que las cosas impuestas para la juventud como está ahora, para los niños como se están levantando. Entonces ahí es donde muchas veces cerramos. Jesús, en los evangelios, nunca escuchamos a Jesús o escuchamos a los evangelistas contando que y los discípulos llegaron con un cuaderno a tomar nota de lo que Jesús les iba a dictar. Fue en el camino. Fue caminando con ellos. De hecho, a las primeras comunidades cristianas las conocían como los del camino. Era en el camino vamos trabajando y vamos haciendo el ejercicio. El contenido. ¿Cuál es el contenido que tiene la catequesis? ¿De dónde yo voy a tomar lo que voy a dar? Y hay tres contenidos. Primero, tiene que ser un contenido cristocéntrico. Cristocéntrico. Es Cristo el que tengo que anunciar. No, que es que la parroquia es la parroquia de San Tenislao y él tiene esta oracióncita y tiene esta novenita. Entre nosotros siempre hacemos que los niños quieran a Satanislao. Es muy bonito, muy lindo. Pero tienen que llevar ustedes a estos peladitos y a estos jóvenes y a estas familias a que amen, conozcan a Jesús, conociéndolo y lo amen, amándolo lo sigan, siguiéndolo lo anuncien. Ojo que no es un juego de palabras. Que conozcan a Jesús, conociéndolo lo amen, amándolo lo sigan, siguiéndolo lo anuncien. Miren ese procesito tan interesante de nuestra catequesis que tiene que ser cristocéntrica. Que el niño conozca a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la vida de Jesús? Y conociéndolo, yo lo haga amar. Miren, eso es como en el colegio, en la escuela, cuando usted veía que una peladita se quedaba viendo al muchacho, ¿no? Y el muchacho, de vez en cuando la miraba, ella también dice, estos dos, estos dos, estos dos se gustan, ¿no? Y entonces, usted demetido, demetido, iba y le decía al peladito, ve, que María te manda saludes. ¿Cuál María? La que está allá. Ah, sí, sí, te mandó saludes. Ella es muy inteligente, ella va de primero en el salón, y ganó el examen. Y es bonita, y es linda. Sí, 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 ella como que a mí me interesa decirle que saludes. Y va donde la otra y le dice, ve, que allá Pedro le mandó saludes. ¿Cuál? El que está allá. Ay, él es muy bello, es muy hermoso. Sí, y él es un, es un buen jugador de no sé qué, y hace esto, y hace lo otro, y no sé qué. Ay, sí, 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 sí. Ninguno de los dos se habían mandado saludes y este berraco vino andándolo a uno, viendo a la otra, y se los hizo mirarse. Es eso lo que yo tengo que hacer con Cristo Jesús. Vengo y le digo al peladito, ve, hay un tal Jesús. ¿Y a mí qué? Mira que Jesús, si está diciendo esto, no me importa, pero mira que Jesús, te acompañan en él. Y estoy dándole, dándole tantas razones que dice, a ver, ¿cuál es que dice Jesús? ¿Sí? Y a Jesús le estoy diciendo yo en mi oración, ve Jesús, ahí está Julanita, venga, venga, ahí está Bellaní, venga, ayúdale a Jesús, animala, ve aquí. Y Jesús dice, ¿cuál es, de quién es que me está hablando ella? Ah, ya, sí, claro, ella es mi hija y la quiero mucho. Sí, pero yo creo que usted le manifieste más, señor. Ah, bueno, entonces me lo va a manifestar. Hago que se encuentre, soy un, ¿cómo llama? Cupido, soy un cupido de Jesús. Y de ese peladito y esa peladita. ¿Sí? Hago que el niño crezca en el amor a Cristo Jesús. Lo conozca, lo ame, lo siga y lo anuncie. ¿Estamos? En toda la catequesis y en cada catequesis. ¿Sí? Contenido cristocéntrico, contenido bíblico. Muchachos, muchachas, si nuestra catequesis es sacada del catecismo del padre Asteto, esa cara de la reflexioncita que hace el padre, tatatá, que manda por internet, que no sé. Si mi catequesis es sacada del librito de oraciones que me dejó mi tatarabuela, muy bien, muy bonito, pero la catequesis tiene que tener un sustento y una iluminación desde la palabra de Dios. Miren lo que hizo Felipe con el eunuco. El eunuco iba leyendo un pasaje de la escritura y viene el Felipe, se sienta al lado y dice, ¿qué es lo que lees? Y el eunuco le dice, pues yo no sé, yo estoy leyendo una cosa ahí, pero no entiendo. Contame vos, ¿qué es eso de que él venía hablando desde él mismo o estaba hablando de otro? Y Felipe viene y habla entonces desde la palabra de Dios al caminar de esa persona. La iluminación de mi catequesis tiene que ser bíblica desde la palabra de Dios y aún, aún, yo pienso que en unos añitos ya no va a ser así, pero aún tenemos que llevar biblia física a las catequesis. Aún nuestros niños y nuestros jóvenes, aún nuestros adultos no confían en que yo lea desde aquí. No confían. Se siente en el ambiente y dice, ¿será que me está leyendo de dónde? Estamos pensando en la pastoral de catequesis de hacer una campaña para rescatar de nuevo la biblia como signo y significado de vida. Signo y significado. Y ahí estamos escribiendo a ver si nos dan una platica para comprar muchas biblias y repartírselas sobre todo a los jóvenes de confirmación para que vuelvan a retomar el valor del libro llamado biblia y ahí en la biblia la palabra de Dios porque se nos está perdiendo ese valor. Sin embargo, sin embargo, hoy, si nosotros llegamos a leerle a los pelados desde el celular o desde la hojita, el pelado va a decir, quién sabe, este le puso esta palabrita ahí para decirnos a nosotros. Lean todavía de la biblia. ¿Sí? Y reverencien la biblia. Qué rico un catequista. Correcto, María. ¿Qué tal un catequista que siempre llegue a su catequesis y llegue con su atril y ponga la biblia ahí en medio de ellos y una velita ahí al lado? Todo, cada ocho días, cada ocho días haciendo eso, los niños van a decir ¿y por qué? Porque es que esta es la palabra de Dios, muchachos. Sin decirles nada, sin alegarles, sin pelearles. Y haga el ejercicio un día y nos lleva a ver qué le dice. Te va a hacer falta. Entonces, la parte bíblica es muy importante. Bueno, tenemos que aprender de biblia, saber de biblia. Saber de biblia. Y el contenido tiene que ser sacramental. Y cuando hablo de sacramental, no es enseñarle al niño que cuando el padre, el obispo, le diga su nombre, y le dé la palmadita aquí en la clase, usted dice amén. Ese es el rito. El sacramento tiene dos elementos. Un significado y un significante. un signo y un significado, si queremos ser más concretos. Un signo y un significado. Los signos son esos elementos visibles en el sacramento. el agua, el aceite, la vela, la estirura blanca, las argollas, la imposición de las manos, los signos visibles. Pero esos signos significan algo. Entonces, cuando yo hablamos aquí de lo sacramental, no es solamente enseñarle el rito donde están los signos, sino también decirles qué significa eso. ¿Sí? El significado de esos ritos. Nosotros en la iglesia somos llenos de signos. Llenos. Llenos de signos. Pero la gente no sabe el significado. Entonces, le da lo mismo. Le da lo mismo. ¿A quiénes le corresponde enseñar los significados de los signos que tenemos nosotros? A nosotros los catequistas. Y entonces, ¿por qué el padre cuando tiene la hostia ahí, parte un pedacito y lo echa ahí en el vino? ¿Qué significa eso? Entonces, no sé, a lo mejor el padre quiere comer el cuerpo de Cristo Mojaita en vino. Tiene un signo. ¿Ve? Y el padre porque viste rojo, es que hoy va a jugar en la médica. Los signos y significados que tenemos en la iglesia son riquísimos. Entren al templo y ustedes miren y encuentran cantidad de signos. signos por todo lado, pero resulta y acontece que no los enseñamos. Entonces, que nuestras catequesis ayuden al muchacho a entender la gran riqueza sacramental que tenemos otros en iglesia. De hecho, la misma palabra sacramento, que es la palabra de nosotros, pero que a veces como que no la ilusiamos un bien. Esos regalos que Dios nos da a nosotros para que con ellos podamos vivir a Cristo Jesús que no se queden solamente en el signo sino en el significado. ¿Estamos? Contenido cristo-céntrico, bíblico y sacramental. ¿Alguna pregunta está ahí? Muy claro todo. Bueno, entonces seguimos. El desarrollo de la catequesis. ¿Cómo debe ser el desarrollo de mi catequesis? Tenemos objetivo, contenido y desarrollo. El desarrollo de mi catequesis tiene que ser primero celebrativa. Celebrativa. Yo recuerdo aquí a Martín Fernando Torres. No sé si alguno de ustedes lo conoció. Martín Fernando Torres era el catequista que de hecho yo reemplacé después de su muerte en este ejercicio de la coordinación de la catequesis. Él era el coordinador de la pastoral de catequesis en el año 1996-97. Él muere de cáncer y después de su muerte más por necesidad que por méritos se me pide que ayuden a la coordinación de la pastoral de catequesis. y Martín Fernando Torres con su vida y con sus catequesis nos enseñó que esta vaina tenía que ser celebrativa, tenía que ser alegre, tenía que ser festiva, tenía que tenía que desbordar. Y después un obispo nos acuñó una frasecita que es muy buena y es que se te note, que se te note que eres cristiano, que se te note. ¿En qué se te nota? En tu alegría, en que estás siempre celebrando la vida. Aún en medio de la dificultad más grande, yo estoy celebrando que Cristo Jesús está conmigo en medio de esta necesidad tan grande. Celebro, celebro. Entonces, celebremos con los muchachos. Busquémonos disculpas para celebrar. Hace unos años se me perdía el periódico, yo lo conseguí en el diario de aquí de la ciudad de Cali. Una empresa de licores sacó 365 razones para celebrar. 365 razones para celebrar. Es decir, todos los años se podía tomar ese traco, ese licor. Yo me conseguí el periódico y lo tenía. 365 razones para celebrar. Qué chévere que yo, Pedro Ortiz, como cristiano, tuviera 365 razones para celebrar. Hagamos ese ejercicio, se los propongo. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos hay conectados? 53. 365 y 53. Vamos a ver. 365 dividido 53. Nadie a 6. O cada 10. todos ustedes me van a hacer esta tarea. 10 razones para celebrar. que soy cristiano. 10 razones. que gané. que puedo escuchar. que es la fiesta de la virgen. que es, que, que terminamos el año. que terminé una unidad de trabajo. que Jesús me salvó. que no sé. cada uno, cada uno, días. 10 razones. Les digo cómo hacemos la recolección de esas 10 razones. Porque tienen que quedar registradas. ¿Estamos? Entre 8 de la tarea. y yo les digo cómo, cómo la recogemos. 365 razones para celebrar. Celebramos, que hablamos, por ejemplo, hablamos de la virgen María y que la virgen María, celebremos que la virgen María es nuestra madre. ¿Cómo vamos a celebrar? Pues vamos a llevarle cada uno, vamos a salir alrededor del templo y vamos a llevarle una matica a la virgen María. Vamos a celebrar que Jesús resucitó. Ah, listo. Vamos a hacer una fiestica y media horita de fiesta y llevamos agua panelita y llevamos galletas y hacemos una ruta. Vamos a celebrar ¿qué? ¿Cómo vamos a celebrar? Celebremos haciendo un grito de celebramos. Vamos a celebrar. Celebremos, celebremos, celebremos. La conferencia episcopal de Colombia hace unos años para la semana bíblica las reflexiones de la semana bíblica eran las comidas de Jesús. Descubrieron que Jesús era un comilón. Mantenía de fiesta en fiesta y de comida en comida. ¿Por qué? Pues porque el hombre sabía que esta vaina era de celebrar. Es que nuestras catequesis sean celebrativas. ¿Sí? Que el niño diga profe ¿y hoy qué vamos a celebrar? ¿Sí? Profe esto hay que celebrarlo cuando un niño le diga profe esto hay que celebrarlo cogió cogió lo que significaba esto de la vida cristiana es celebrar. ¿Estamos? Que nuestras catequistas sean aburridas pelionas regañonas no 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 que nuestras catequistas nuestras catequistas sean celebrativas alegres festivas ¿estamos? Que nuestras catequesis primero celebrativo segundo comprometidas que nuestras catequesis sean comprometidas que lleven a asumir un compromiso al peladito a la peladita al joven al papá al discípulo que está en la parroquia que lo lleve a comprometerse cada vez más con Cristo Jesús y su iglesia a esto de me acabo celebrativa y comprometida busca asumir compromisos ojo vivo compañeros compañeras el compromiso no lo entrega a usted usted como catequista induce anima lleva a que se asuma un compromiso porque si usted le dice el tema de hoy es la eucaristía la eucaristía es una fiesta y entonces la eucaristía esto y que Jesús y que hizo y que la última cena y que allí instituyó y ya y echa el carretazo y al final usted dice compromiso cada ocho días vamos a ir a misa a las seis de la mañana usted les puso una tarea no una no un compromiso el compromiso se anima se induce a Jesús pues bueno hoy hablamos de de los profetas que anuncian y denuncian cuál sería tu compromiso entonces durante esta semana con respecto al tema profe yo voy a a a denunciar lo malo que está pasando en mi colegio listo lo lo llevaste a que él asumiera un compromiso cuando es compromiso yo mismo me 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 animo a hacerlo cuando es tarea yo digo esto que hacer la gran diferencia entre compromiso y tarea el compromiso se anima a que la gente lo haga la tarea se impone estamos entonces cada toda la catequesis y cada catequesis espero que me 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 estarme haciendo comprender eso que estoy diciendo y que he sido repetido toda la catequesis y cada catequesis tiene que llevar a asumir un compromiso de vida estamos celebrativa comprometida e inculturada ¿qué significa eso de inculturada? la catequesis tiene que ser inculturada porque la palabra inculturada significa inc de introducido y cultura introducido en la cultura mi catequesis tiene que ser introducida en la cultura ¿qué significa eso de estar introducido en la cultura? que yo tengo que conocer la cultura entonces a mí me tocaron los peladitos de 12 a 15 años esa es la edad de la de la pubertad ¿qué significa eso de pubertad? ¿qué es lo que pasa en ese tiempo? ¿cuáles son los interrogantes más grandes que tienen los pelados en ese tiempo? ¿cuáles son los programas de televisión que ven? ¿cuáles son las series que están viendo? ¿cuáles son los juegos que más ¿cuáles son las aplicaciones que más bajan los pelados en ese año? ¿qué es eso que significa que que nea? en estos días me iba con mis hijos a comprar la ropa en diciembre y vamos por el outfit ¿qué es esa vaina de outfit? ¿qué es eso? ay pa vamos por el outfit ¿qué es el outfit? la percha y decía yo sé la percha la ropa ¿no? ahora se llama outfit lo cambiaron estos pelados entonces y a mí me dicen si yo voy a una catequesis con unos jóvenes y dicen uy profe que outfit tan bacán entonces yo digo ¿de qué está hablando? entonces inculturades que yo sepa ¿qué cultura estoy evangelizando? muchachos y muchachas niños, jóvenes, adultos que yo sepa quiénes son ellos cuáles son sus gustos sus necesidades cuáles son sus sueños sus esperanzas que yo sepa reconocer lo que está pasando allá en la cultura de esos pelados los pelados ahora no están viendo televisión he notado eso últimamente y los pelados ya no están viendo televisión los pelados están metidos en otro mundo en el mundo virtual y la televisión la están dejando al lado a nosotros que nos decían es que mantienen en la televisión estos pelados no es que usted mantiene metido en el celular usted mantiene metido en el computador hemos cambiado los hábitos y que ven ¿no? y hace hace un añito yo hablaba de Fornite y entendíamos y todo eso pero hace 8-15 días iba a dar una catequesis y iba a hablar de Fornite mi hijo de 13 años me dice eso ya no me juega ¿cómo? ya no me juega están cambiando tan aceleradamente los gustos de esos pelados que que están siempre en la cima quieren estar siempre en la cima siempre en la cima no quieren estar bajando subiendo siempre en la cima entonces inmediatamente llega una una aplicación llega un juego llega un elemento nuevo ay que rico que rico que rico me aburrí hay que buscar otro no descansan no paran bien arriba 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 eso está sucediendo en la cultura los muchachos y yo que no yo sigo con la cartelera el chiste que siempre he hecho yo de la de la de la catequista que está dando la catequesis y el peladito dice profe usted tiene whatsapp y la profesora dice no yo tengo sisben si me entienden cuando los pelados están 20 años luz de nosotros y nosotros hablándoles de ovejitas hablándoles de ovejitas dios nos ama porque dios es el buen pastor que cuida sus ovejas que cultura de ovejas hay en cali la única ovejas que conocemos son las que cuando vamos subiendo al kilómetro de 18 y una vez me di cuenta que son ovejas y no cabras y yo hablando de los peladitos que dios nos cuida como eso no es la cultura de ellos introducido en la cultura y los jóvenes sí que peor sí que peor porque en los jóvenes están las tribus hace un tiempo hablábamos de las tribus urbanas yo no sé si todavía están pero entonces eran los emos los pun los metaleros los los de la música esta andina eran 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 una cantidad de tribus tribus urbanas llamadas en los muchachos tribus urbanas y cada uno tenía unos unos sitios en la ciudad donde se reunían y los pun se iban a pegarle a los emos y los emos se dejaban unas locuras unas cosas tan locas que yo decía hue madre que difícil para nosotros evangelizadores en el mundo juvenil de hecho las relaciones intergeneracionales están tan rotas porque el papá ya no entiende no entiende no entiende el pelado y el pelado no entiende al papá y no se quieren entender ni siquiera se sienten en el hogar para decir qué es lo que pasa qué es lo que está haciendo no preferimos chocar y abrirnos cada uno en su sala cada uno en su alcoba tenemos que aprender de culturas allá voy no quiero criticar la sociedad ni esto sino decirles hay que conocer la cultura y no es lo mismo que a mí me digan no yo estoy tengo que dar una catequesis en en Ciudad Jardín y después vea el mismo tema pero tenemos que darlo en en qué sé yo en Manuel Abaltrán o tengo que darlo en en Terno en Colorado o tengo que darlo en el centro de la ciudad o tengo que darlo en allá en el norte pues madre cuando yo me ubico y digo quiénes son tal y tal están en tal sector ya tengo que empezar a ubicarme porque hasta los chistes muchachos hay chistes que yo he echado en un lugar de la ciudad y voy y los echo al otro y caen tan pesados o no generan la reacción que uno espera porque uno cuando echa un chiste uno espera una reacción o sacar de ahí una enseñanza en fin y cuando voy a un lugar aquí no puedo aquí no puedo hacer este chiste aquí no puedo echar esta chanza aquí no puedo hablar de esto porque no lo van a entender tengo esa esa particularidad de moverme por toda la ciudad toda la ciudad y y armo el tema pero cuando lo voy a dar una parte aquí no puedo hablar de esto no puedo hablar de esto porque no lo van a entender entonces si yo estoy en un estrato socioeconómico 5, 6, 4 yo no puedo hablarles a ellos de que nos levantamos muy temprano en la mañana y hacer el de ayuno no ellos no hacen el de ayuno tienen una señora que les hace el de ayuno y yo no puedo decir no es que cuando uno va en el carro llevando a los niños atrás al colegio en donde lo vas a decir si me entiendo uno tiene que empezar a ubicarse a donde voy a voy acá el mensaje es el mismo pero tengo que inculturarlo introducirlo en la cultura entonces tengo que empezar a buscar las situaciones comunes que se viven en esa en esa cultura para ahí mismo echar el mensaje y lo que decía Pablo con los judíos me hago judíos con los paganos me hago pagano todos para ganarlos para Cristo Jesús todos para ganarlos para Cristo Jesús ¿estamos? María Cecilia Sí, pero puedo Sí Qué pena Respecto a las culturas yo tuve una experiencia no muy agradable con una compañera catequista porque yo siempre había dictado aquí en el extracto de mi parroquia 5 catequesis y he tenido la oportunidad también de dictar catequesis en un extracto 2 en un descampado no tenemos iglesia ni nada nos reunimos con los niños de catequesis digamos como en un como en un potrero ni siquiera en un parque y entonces yo le decía cuando nos reunimos este año para dictar catequesis que yo había hecho una diferencia muy grande había encontrado una diferencia muy grande entre estos niños del extracto 2 y el extracto 5 que era muy diferente enseguida la otra catequista saltó dijo imposible usted no tiene que que diferenciar entre un extracto y el otro porque todos los niños son iguales todos son hijos de Dios bueno me puso muy brava ella y yo le dije bueno está bien eso fue lo que yo esa es mi forma de pensar y mi sentir y ahora que tú dices eso de las culturas me siento tranquila porque yo me sentí tranquila y yo dije de pronto estoy ofendiendo al hacer una diferencia entre una cultura y otra porque los niños del extracto 2 realmente no captan siquiera bien lo que uno les dice lo que les enseña y a comparación de los del extracto 5 que ellos son unos niños que han pasado por un jardín que han tenido un conocimiento de 0 0 años a 5 a los niños de extractos que van directamente a la escuela pero a los 5 o 6 años entonces yo vi esa diferencia he visto esa diferencia pero yo me sentía muy mal porque esta catequista me interpeló muy fuertemente y ahora que usted dice eso realmente me siento tranquila porque si esto estaba en lo cierto Pedro es indudable es indudable que las culturas cambian de una cuadra a otra en una carretera en un lado puedo tener una cultura y al otro lado tengo la otra estoy acordado estoy viéndome aquí en una parroca acá en el centro norte de Cali el templo está exactamente en la mitad entre estrato 6 y estrato 1 y 2 está el templo ahí ahí en la mitad yo le decía padre usted como hace y me dice yo tengo que hacer dos eucaristías yo tengo que hacer dos mensajes y cuando los los reúno a las dos comunidades tengo dificultades yo para 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 explicar la humilidad para hacer la humilidad y también para la parte de la convivencia entonces tengo que hacer un trabajo extra para poder ayudarlos a los dos en la convivencia no indudablemente que hay culturas culturas y subculturas subculturas en los niños subculturas en los jóvenes subculturas en la ciudad y y eso no significa que unos sean más malos que otros no son diferentes si me entiende no es que el uno sea más malo que el otro son diferentes entonces yo como como Pedro Ortiz tengo que irme a esa cultura reconocerla y saber que allí es donde voy a trabajar ajá ah bueno gracias Pedro bueno alguien más lo habla pero si yo quería contar una pequeña experiencia el año pasado tuve la oportunidad de dar catequesis en un área rural iniciando catequesis de primera comunión tu niño tenía un niño muy disperso pero poco a poco me le fui acercando y entonces comencé a hablar con él y era que el niño a las cuatro de la tarde que se daba catequesis de cuatro a cinco el niño no había almorzado por ejemplo entonces desde esos puntos de vista uno ve que si hay que entrar en esa cultura y entrarse en la vida de esos niños para uno poder entender por qué el niño estaba disperso entonces son situaciones no es lo mismo cuando hay catequesis acá en el área urbana que todos los niños incluso la mayoría traen lonchera entonces mire que pequeñas cosas le muestran a uno cómo sí se hace la diferencia el trato es el mismo el amor debe ser el mismo pero sí estamos obligados a mirar esa parte que nos caracteriza de manera muy diferente claro muy bien mira el catecismo de primera comunión de la arquidiócesis de Cali que los invito a que lo usen en lugar de estar usando el de otras diócesis que son muy buenos de otras diócesis pero el de nosotros de la arquidiócesis de Cali creado para nosotros como zona urbana tiene cuatro temas que más que para el niño son para mí quién soy yo por qué quiero comunicar quién es mi familia y si me olvido el otro tema son cuatro temas esos cuatro temas son más para que el catequista conozca al peladito conozca al joven lo conozca claro yo trabajo y ellos van a van a desarrollar su tema y van a reflexionar sobre su vida en fin pero a la final es para que el catequista comprendiga yo tengo niños que no tienen papá que no tienen mamá que viven con no sé qué ah yo tengo este niño que le gusta el fútbol yo tengo este peladito que le gusta no sé qué yo ah este viene de tal escuela tal colegio es para que yo conozca eso no lo hemos descubierto el catecismo ya como veintipico de años vendiéndose y algunos catequistas no saben que esos cuatro temas más que para el niño son para él para descubrir eso descubrir esos elementos culturales que me traen los peladitos y yo pueda después aprovecharlos para el bien de ellos si por ahí escribía Sandra Patricia Gutiérrez Sandrita escribía que me meto con la de ellos y me salgo con la mía me meto con la de ellos y me salgo con la mía si empiezo a hablar me los gano para Cristo y que quede claro no es que unos sean menos menos que los otros son iguales a los ojos de Dios Dios los ama a todos pero sus características son diferentes no es que una sea menos u otra sea más bien estamos compañeros pues no se diga más esta es la catequesis del siglo XXI hoy siglo XXI hoy siglo XXI esta catequesis esta conferencia se dio así en el 2018 en la Expo Católica en Bogotá tuvo muy buena receptividad por parte de los catequistas que estuvieron allí porque la idea es como abrir un poquitito los ojos frente a hijo de madre que estoy haciendo con mi catequesis como la estoy desarrollando que nos cuestionemos frente a ese trabajo que como catequistas pues debemos de desarrollar ¿estamos? tarea para entre ocho días diez razones para celebrar diez ¿por qué pido diez? porque muy seguramente van a llegar algunas que son repetidas entonces tenemos que ir eliminando pero la idea es llegar a trescientas sesenta trescientas sesenta y cinco razones para celebrar que Cristo vive en mí muchachos no se diga más ocho de la noche ¿por qué medio la enviamos? dice su lady su lady su lady ¿qué hacemos? no, yo creo que van a tener que llenarme mi celular tres catorce cinco no, pues que todos compartamos el día que estemos en la reunión y se dice no no porque no porque eso eso significa que llevase toda una reunión con ese temita teléfono aquí le estoy escribiendo el teléfono de la pastoral de catequilla usted lo tiene pues se podría escribir en una hoja y se envía una sola foto para no enviar no, envíenmelas no, tranquilo envíenmelas el que las tenga me las enviando Pedro mis diez razones para celebrar con que me escriban eso yo las copio y las voy mandando en Word ¿sí? y después les digo vea salieron tantas tantas repetidas yo pongo algún catequista que me ayude a cuáles salieron repetidas y cuáles no pero le voy a hacer una pregunta el libro de catequista que ustedes tienen ¿eso lo venden a uno personal o eso solamente son el leccionado para ustedes para la enseñanza? ¿qué? ¿el catecismo que usted dice? no, eso es de eso lo venden en San Pablo y en las Paulinas el catecismo el arquidiócesis de Cali yo creo que era la mente seleccionada para ustedes no, no primera como no compañeros ¿no había hay cubos? señor Pedro ¿cómo van a ir? es 314-569-1604 ¿ese? correcto sí señor ¿el número telefónico por fa? 314-569-1604 en el curso virtual ahí van a identificar quién es el que les manda los mensajes ese número de ese número todavía tenemos cubo para el seminario sobre la catequista de la experiencia mire aprovechen el señor que viene aprovechenlo ese señor ese señor no lo coge uno fácilmente tiene línea directa con el Papa y es una gracia de Dios que haya aceptado venir aquí a Cali ni siquiera ha aceptado él él iba a venir en el 2020 a dos días en que nos encerraron él iba a venir y nos encerraron un sábado y en el sábado nos dijeron no se pueden hacer reuniones de más 500 personas ya ese sábado iba a venir él no pudo venir y nos quedamos viendo un chispero y él después de dos años viene a Bogotá y llamó él llamó y dijo Pedro quedé con ganas de ir a Cali voy a ir a Bogotá puedo pasar por Cali un día y me estoy allá con ustedes y entonces aprovechamos eso es una para mí de una bendición poderlo tener ahí la experiencia que él tiene en catequesis es mundial y muy buena no sé si usted ha escuchado hablar de cristonautas cristonautas es un proceso pionero en la lectura divina a través de la virtualidad él es el creador de Java tiene gafas de realidad virtual una cantidad de cosas inmensas que nos puede enseñar para aprender así que todavía tengo algunos cupos se pueden inscribir el dinerito el dinerito puede esperar hasta el 6 de mayo 5 de mayo inclusive hasta el 7 de mayo usted los puede esperar cierto pero lo importante es que se inscriban para apartar el cupo faltan algunas parroquias hay parroquias que me han pedido cupos grandes yo he reducido para darle oportunidad a otras parroquias pero algunas parroquias como que no pareciera que no le interesara o si les interesa pero no han podido venir así que los animo a que el 7 de mayo lo aparten para que se formen en esa experiencia ¿Listo? Pedro ¿Qué costo tiene? Pedro ¿Qué costo tiene? 20 mil pesos ¿En dónde se consigna? En la misma cuenta de Bancolombia Ok Pedro ¿Bien? Gracias Pedro Buenas noches ¿En qué sitio va a ser? ¿Qué pena? Sí el sitio es en tengo que mandar ese nuevo mensaje es en en el auditorio principal de la Unicatólica C. Meléndez Ahí en en la 94 con no con quinta está la estación del mío de Meléndez en la entrada Meléndez voltean ustedes la mano derecha y ahí a 60 metros al lado izquierdo hay una una puerta negra ahí es donde era antiguamente la tienda de Pedro la tienda de Pedro era un territorio del arquitecto de Cali y el arquitecto de Cali lo recuperó para estos eventos un espacio muy especial y lo está administrando la Unicatólica que queda ahí enseguida ahí va a ser Pues debería mandar la dirección exacta porque en esa estamos nosotros detrás de Jumbo para saber No se preocupen ustedes van a coger un video y van a llegar allá Yo le mando la dirección yo le mando la dirección tranquilo yo le mando la dirección Muchas gracias muchachos que Dios los bendiga Carlitos muchas gracias Gracias un sueño para todos que el Señor nos bendiga muchas gracias muchas gracias normales ¡Gracias! Gracias por ver el video.